Si, 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 do, re, do, si, do, do, la, do, re, mi, re, do, si, re, do, si, la, sol, si, la Si, si, hipóquita ya, cuenta las cosas atrás Tú y tú debes de aprender, tú y tú debes cada cual Si es así, comprende que sí, cada cual quiere su bimbi Yo nací con mi bimbi y tengo mi bombombo que se sepa Yo nací con mi bimbi y tengo mi bombombo que se sepa Yo nací con mi bimbi y tengo mi bombombo que se sepa Yo nací con mi bimbi y tengo mi bombombo que se sepa ¡Gracias!